Villa Ecoturística La Huerta es un proyecto familiar que surge con la idea de ofrecer un servicio de hospedaje a visitantes que vienen tanto de nuestro país como del extranjero. Hola, soy Rosa Isela Ochoa Pulido, soy la administradora de Villa Ecoturística La Huerta de Gilitla, San Luis Potosí. Villa Ecoturística La Huerta le ofrece a todos nuestros visitantes, lo primero que nada que les ofrecemos es paz, es una convivencia directa con la naturaleza. Aquí tenemos un espacio donde puedes entrar directamente en contacto con la naturaleza y te puedes reiniciar. El proyecto Villa Ecoturística La Huerta incluye nuestra casa de café, el papel de la comunidad de nuestra villa es bien importante porque es el sustento, somos un canal de comercialización para otros compañeros artesanos. El turismo sostenible para nosotros es el turismo que queremos, es un turismo consciente, es el turismo que necesita Gilitla, es el turismo que necesita la Huasteca Potosina y es el turismo que necesita todos los lugares naturales con los que México cuenta. Queremos que se regresen sensibilizados del cuidado de nuestro medio ambiente. Villa Ecoturística La Huerta quiere decirle a Fundación Azteca gracias, yo creo que sería la palabra clave, gracias por todo lo que nos da.